Apóstol, la persona que se ahogó es culpa suya por no ir a pedricar a las playas. No, no le hagas caso a esos diablos, hombre. Apóstol, pero es que usted, como yo le repetía. No me venga siguiendo las chanchadas, esos diablos. Ya nadie ignora el evangelio, nadie lo ignora. ¿Qué voy a hacer yo a las playas a ver con esas peladas? A ver mujeres prostitutas haciéndose droga. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué haría usted si mira algo así? Por favor, no se me hagas preguntas tontas a mí. ¿Qué voy a hacer yo? Por lo que no voy a ir, pues. Que mis ojos son ojos santos, no un mundo. ¿O sea que pecaría, apóstol? No, ahí viene lo que miro, pues. A ver unas conejas abiertas, ¿pecar dónde? Aunque uno no quiera ver, pero los ojos están para mirar, pues. Pero no voy a las playas porque es una prostitución del diablo. Apóstol, pero ¿y a qué le llamas conejas a usted? Ah, usted bien sabe, no me hagas esas preguntas, hombre. Y, hombre. ¿No ve que es bien raro eso, apóstol? No, hombre. Aquí los hombres de Dios tenemos que estar guardándonos. Para mi rey.